Oh Dios bendito, Dios todopoderoso, Dios eterno, nos presentamos delante de Ti, Amén, suplicando en el nombre de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que Tú nos bendigas, que Tu Espíritu Santo actúe en nuestras mentes y en nuestros corazones por Tu Palabra que va a ser expuesta. Que vengas con poder y hables a nuestras almas necesitadas y nos des corazones humildes, humildes para recibir Tu Palabra como está escrita, humildes para tener la actitud de obediencia y sumisión a Tu Santa Palabra. Y que podamos entender las riquezas de Tu Gracia y las maravillas y riquezas encerradas en nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo. Y como entendemos que esto sólo es posible por el poder milagroso y sobrenatural de Tu Espíritu Santo, lo pedimos hoy. Danos Tu bendición, alumbra el entendimiento. En Ti confiamos nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, hoy vamos a tener la conclusión de la serie en la epístola a los filipenses. Entonces vamos a abrir la carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 23. Es el último versículo de la epístola. Nos concedió el Señor 23 sermones en esta epístola. Y aunque no en toda la epístola tuvimos oportunidad de ir versículo por versículo, en estos últimos meses sí, y doy gloria al Señor por todo lo que nos ha enseñado. Vamos a leer Filipenses 4, capítulo 4, versículo 23. Esto es lo que dice la palabra de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta salutación se encuentra de manera idéntica en otras dos partes de la Biblia. En Gálatas 6, 18 y en Filemón 4, 23. Lo que pasa, hermanos, es que no sé la razón por la cual en nuestra versión Reina Valera fue variado la traducción para filipenses. Pero es exactamente lo que dice en Gálatas 6, 18, por ejemplo, cuando dice La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esa es la traducción más literal. Consultado con el texto griego, así es como debería traducirse. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Como dice Gálatas 6, 18 y como también aparece en Filemón 1, 25. Entonces, la exposición la vamos a hacer con respecto a ese texto original que nos habla, que nos dice todas esas palabras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Este versículo constituye lo que a veces se denomina la bendición final. La bendición final o la bendición apostólica. Con frases como esta suele suceder o podría pasar lo que pasa con otras frases que se dicen por cortesía, que pueden volverse una rutina desprovistas de significado. Por ejemplo, en las iglesias evangélicas, tradicionalmente, el saludo ha sido Dios le bendiga. Y lamentablemente este saludo, en ciertos lugares, ha perdido ya significado. Y al perder significado, pierde su utilidad, porque la persona que expresa esto a otro, de verdad no está deseando de corazón pedir la bendición de Dios sobre aquella persona. De hecho, esa frase ahora la usa cualquier otra, la hemos escuchado hasta en programas de espectáculo, el animador se despide diciendo así. Lo mismo puede suceder con otros tipos de saludo. El shalom de los hebreos, que es el saludo de la paz. El salam de los árabes, y no quieren paz, se odian y se dan el saludo de la paz. Igual en iglesias donde el saludo es, la paz sea contigo. Pero no hay un entendimiento de qué estoy diciendo al decirle a esa persona esas palabras, sea cual sea el saludo que se haya impuesto. El Dios le bendiga, la paz sea contigo, lo que sea. ¿De veras usted está diciéndole a esa persona con entendimiento esas palabras? Bueno, sea cual sea, entonces la forma de saludarnos y de despedirnos, nosotros deberíamos arrepentirnos de que de nuestra boca salgan palabras que son vanas, frívolamente y sin considerar lo que estamos diciendo. Porque si nosotros no tenemos cuidado, hasta el saludo más bello puede volverse algo sin utilidad y una simple rutina. Ahora, en este caso específico, nosotros creemos y sabemos que fue el Espíritu Santo el que inspiró al apóstol Pablo y que este saludo no lo dijo él frívolamente, sino entendiendo cada palabra de lo que está expresando aquí. Y eso es lo que hoy vamos a hacer, examinar cada palabra de este saludo. Y entonces él dice, la gracia. Vamos a empezar para hablar de la gracia. Muchas de las cosas que hoy vamos a considerar son un repaso para ustedes. Pero habrá quienes están apenas aprendiendo. Seamos pacientes para con ellos y si ya usted tiene este conocimiento, regocíjese en entender esto. Al hablar de la gracia debemos reconocer que hay muchísima gente que ni siquiera sabe el significado de esta palabra, la gracia. Y otros le dan a esta palabra diferentes significados, pero no el significado bíblico. Primera consideración. En el lenguaje popular, ¿qué es gracia? ¿Para qué se usa? Digamos aquí en Costa Rica, y me imagino que en otras partes también. Bien, ¿cómo utilizan la palabra gracia? Para hablar de algo que es divertido. Eso me hace gracia, eso me da gracia. Y entonces, yo no es que estoy diciendo que no tenemos que usar esa frase. Ya esa palabra adquirió cierto significado en el lenguaje popular, y debemos entenderlo así en ese contexto. Pero lo que estoy tratando de transmitirles es que cuando en la Biblia encontramos la palabra gracia, no se trata de algo divertido ni chistoso. Y eso es a lo que vamos a ir hoy, a ver qué significa en la Biblia la gracia. Otros utilizan la palabra gracia, y piensan que le están dando el significado bíblico. Pero al indagar un poco más en sus enseñanzas, vemos que no es la gracia que la Biblia revela. ¿Por qué? Porque dicen, por ejemplo, afirmar que sí, que la salvación es progracia. Y que la gracia es un favor inmerecido, porque, paremos aquí, esa es la definición más clara y más correcta. ¿Qué es gracia? Un favor que se otorga inmerecido. Eso es. Y por lo tanto, esas palabras, si las estamos definiendo así, la gracia, como un favor inmerecido, entonces, implica que aquel al que se le está dando, aquel que lo está recibiendo, no merece recibirlo. A veces tenemos que darle muchas vuestras a una definición para entenderla. Estamos diciendo lo mismo, pero estamos realmente entendiendo que esa persona, a pesar de que no lo merece, se le dio algo, se le otorgó un favor. Eso es la gracia. Si nosotros entendemos esto, entonces, tendremos bien claro por qué la posición del catolicismo romano con respecto a la gracia de Dios es incorrecta, porque contradice lo que realmente es la gracia. ¿Por qué? Analicemos esa creencia. En el catolicismo romano, el pecador debe confesar su pecado y luego hacer penitencia. Es decir, algo que compense, de alguna manera, el pecado que ha cometido. Eso no es el concepto bíblico de gracia. Peor aún, en el concepto católico, si la persona muere en pecado, eso sí, que no sean en alguno de los pecados mortales que ellos tienen bien definidos, ¿cuáles son? Si muere en un pecado que no es mortal, aún puede pasar a un purgatorio a expiar esos pecados y cuando pague por esos pecados, podrá pasar al cielo. Conceptos concretamente fuera de la Sagrada Escritura. En el concepto bíblico de gracia, el pecador recibe el perdón, número uno, sin merecerlo. Y no hay nada que el pecador pueda hacer para llegar a merecer el perdón o para compensar las faltas que ha hecho. El concepto de gracia bíblico nos lleva a entender que el precio completo por los pecados que cometió el creyente, fue pagado por el Hijo de Dios al derramar su sangre en la cruz y no hay nada que los seres humanos puedan añadir a aquel sacrificio supremo y perfecto. Otro concepto incorrecto de la gracia es, ya este es el otro extremo, los que afirman que sí, que como la salvación es por gracia, entonces no hay que arrepentirse de los pecados. El pecador no está obligado a arrepentirse. Porque dice, el arrepentimiento sería una obra que el pecador hace para salvarse. Y esto es ignorar por conveniencia lo que la Biblia enseña. El pasaje más claro que nosotros y más conciso que tenemos con respecto a la salvación por gracia, creo yo, es Efesios 2, del 8 al 10. ¿Qué nos dice? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, ¿qué es lo que afirma ese pasaje? Que los que reciben la salvación están recibiendo un favor inmerecido. Pero luego el mismo versículo nos expande y nos dice, esa salvación se recibe por fe. Y esa fe es un don de Dios. Es por medio de la fe que el hombre alcanza la salvación. Si alguien no tiene fe en Jesucristo, no puede ser salvo. No ha recibido el favor de Dios y aún está bajo condenación. Pero, todo aquel que tiene verdadera fe, que ha recibido esa fe como un regalo de Dios, la marca y prueba de aquella fe, va a ser aquellas obras, aquel arrepentimiento visible, genuino, es posterior a la salvación. Producto de, la muestra de, la prueba de. Esto es, hermanos, una definición, un repaso muy breve, de algo que nosotros hemos estudiado muchas veces y es necesario que lo repasemos. Si estamos bien cimentados en esto, no tropezaremos ni nos desviaremos. Bien claro, los que son favorecidos, aquellos receptores de la gracia divina, producen frutos de justicia. Así como el árbol bueno da buen fruto. Esto que hemos hablado corresponde a lo que se suele llamar la gracia particular. La gracia otorgada a los que han sido llamados por Dios, a los elegidos. Pero la gracia involucra más cosas. Hay un concepto que también es importante que nosotros tengamos y es el de la gracia común y lo vamos a ver brevemente. Pero antes, bien claro, quiero que quede hasta donde sabemos de la gracia en la salvación. Dios no está obligado a tener misericordia de nadie ni a otorgar su favor a nadie. Toda la raza que cayó en Adán, toda la raza humana, es una raza caída. Nacemos en enemistad con Dios, pero Él misericordiosamente, de forma soberana, se ha complacido en llamar a muchos, tener piedad de ellos, concederles el don de la fe, transformar sus vidas para que sean conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo y perdonándoles sus pecados en virtud de aquel sacrificio que Jesucristo hizo una vez y para siempre. Este otro concepto que vamos a ver de la gracia común, es importante que lo tengamos claro porque en la Biblia vamos a llegar a ciertos pasajes que entonces nos confundirían si no entendemos que hay también una gracia que es común, común a las demás, a todos los seres creados. Ya que entendemos que Dios no le debe nada a nadie, entonces cuando vemos que Dios ha favorecido a muchos con muchas cosas, esto nos hace ver que la gracia de Dios alcanza de cierta manera a muchos otros que no han sido beneficiados con la salvación. En Mateo 5, 45 se nos dice a nosotros que si nosotros somos hijos de Dios debemos hacer el bien y la razón que se nos da para hacer el bien es esta. Dice, tenemos que ser como nuestro Padre porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Nosotros deberíamos saber esto, todo lo que el ser humano reciba que no es maldición y muerte es inmerecido. Esto suena fuerte porque no creemos así, porque el humanismo está tan metido que siempre creemos que merecemos cosas y la gente vive inconforme y quejándose porque siempre cree que merece cosas. Pero si vamos a la Sagrada Escritura y vemos cuál es la condición del hombre, todo lo que ustedes y yo y el mundo en general recibe que no es maldición y muerte es gracia. Veamos la diferencia. En la gracia salvadora, esta gracia que llamamos particular, el Señor remueve la culpa y la corrupción del pecado y levanta aquella sentencia de condenación a quienes, a todos los que Él favoreció con el don de la fe en su Hijo. En cambio, en la gracia común, no remueve la culpa ni liberta al hombre del pecado, sólo lo sostiene a veces de hundirse más y más sin freno. Tampoco levanta la sentencia de condenación, solamente la aplaza. Solamente está pospuesto el día en el que aquella ira de juicio caerá sobre los incrédulos. Pero todo lo que reciben, todo lo que reciben es parte de la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿por qué estamos enfatizando? Bueno, la Biblia dice que Él se despidió diciendo la gracia sea con ustedes, pero si no entendemos todo lo que implica la gracia, tiene que haber entendimiento. Y el apóstol Pablo en otras ocasiones habló, más bien fue el apóstol Pedro le dijo la multiforme gracia de Dios. Nos explicaba el pastor Eduardo el otro día que esa palabra multiforme quiere decir de muchos colores. El apóstol Pedro, primera de Pedro 4.10 es cuando usa eso, la frase de la multiforme gracia de Dios. Y lo usa para decir nosotros la necesitamos esa multiforme gracia de Dios para la administración de los dones que Él nos ha dado. ¿Me entienden eso? Dios nos ha dado cosas, nos ha dado dones y para poder administrarlos no es como usted quiera y yo quiera. Necesito una vez más de la gracia de Dios para administrar lo que Él ya me dio. En otra ocasión el apóstol Pablo se refiere a la gracia cuando él está sufriendo con una pena que el Señor no le quita, que es muy probable que sea una enfermedad, que le pide tres veces al Señor, quíteme esto con lo que yo estoy sufriendo que le llama a Él el aguijón de su carne. La respuesta del Señor es bástate mi gracia. ¿Ven qué diferente saludar? La gracia sea contigo cuando uno sabe qué es la gracia y hasta dónde llega. La gracia no es sólo para que le salvara a usted, la gracia es para que le ayude a administrar los dones que Dios le ha dado y la gracia también es para que se sostenga usted en los sufrimientos y en las pruebas. Oigan este versículo en el cual queda tan claro todo lo que abarca también la gracia en la vida del creyente. Primera Corintios 15.10 se expresa el apóstol Pablo de esta manera. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y sigue diciendo y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos y de una vez se apresura a aclarar pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Espero que el Señor nos conceda por su Espíritu Santo entender la importancia de por qué tenemos que entender bien qué es la gracia de Dios y cuál es su alcance y después preguntarnos y después hacer las preguntas está usted disfrutando de la gracia de Dios por otro lado la epístola a los romanos hace un contraste si ustedes van a leer esa epístola van a encontrar un contraste entre ley y gracia es una cosa o es otra o usted está bajo la ley o usted está bajo la gracia si usted está bajo la ley el asunto es este la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno pero usted no es santo ni justo ni bueno entonces eso le trae grandes problemas la ley condena al que no es santo y justo y bueno pero la gracia proviene de Cristo si estamos en él no ya bajo la ley sino ahora bajo la gracia eso es importante de considerar en cuál lado estás no puedes estar no puedes estar en medio o estás en un lado o estás en el otro bajo la gracia de Dios o todavía bajo la ley nada más esperando el juicio condenatorio ahora vean que dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo es de él que proviene y le llama Señor la gracia proviene del Señor una vez más repasemos los conceptos de Señor en la Biblia en español usamos la palabra Señor de una manera que no nos ayuda mucho a entender esto nosotros le decimos Señor a cualquiera cierto y solo tenemos esa palabra para referirnos pero lo que la Biblia llama Señor aquí no es para cualquiera la palabra usada Señor es la palabra designada que se usa para designar a Dios en el hebreo Adonai como soberano la palabra griega Kirios y aquí la palabra latina domine no sé si la han oído antes pero nos va a ayudar bastante es bueno que pongamos atención a las palabras de donde vienen y lo que significan domine en latín es Señor aquí se le nada más le cambiamos el acento y ya nos dice algo diferente ¿verdad? domine de esa palabra vienen otras dominio dominante ¿qué significa? eso es Él ese es el Señor por eso es que el domine es el Señor Él es el que domina el que tiene dominio el que manda Él es el dueño y una aplicación más ¿saben de dónde viene nuestra palabra? domingo del latín die domine día del Señor Él es Señor es imposible por lo tanto que este título de Señor se le otorgue ni a un ángel ni a ningún ser creado el único que puede ostentar el título es Dios mismo y en particular se refiere al Hijo a Jesucristo y esto desde el Antiguo Testamento podemos leer en Daniel 7 13 y 14 cuando está viendo esa visión dice esto Daniel 7 13 y 14 dice miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre sabemos quién es que vino hacia el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado atención dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran y su dominio una vez más esa palabra es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido todo esto implica que Jesucristo es el Señor debemos entenderlo así el Verbo Eterno que estuvo por la eternidad con el Padre vino a redimir un pueblo de esta raza caída de Adán se hizo humano y dio su vida por ese pueblo pero luego el título de Señor le es ratificado por el Padre en esta misma epístola lo vimos que después el Padre lo exaltó hasta lo sumo ¿por qué? porque nos dice Colosenses 1.16 todo fue creado por medio de Él y para Él fue confirmado como Señor y dueño de todo y esa es una cosa que tenemos que tener bien clara al hacer esto Dios el Padre al darle un nombre que es sobre todo nombre está a la vez diciendo a aquellos que no reconozcan a mi Hijo como Señor los aplastaré y los pondré por estrado de los pies de Él porque eso fue lo que le dijo siéntate a mi diestra esto está en el Salmo 110 y se repite cinco veces en el Antiguo Testamento el Padre diciendo al Hijo siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies y los enemigos son todos los que no reconocen a Jesucristo como Señor ya vimos entonces la gracia que procede del Señor y ya vemos quien es ese Señor pero ese Señor tiene un nombre que aquí se dice Jesucristo una cosa más para arrepentirnos cuantas veces se toma el nombre sagrado del Señor Jesucristo en vano y lo oímos por ahí y nosotros no podemos oír ni participar en cosas en las que este nombre que es sobre todo nombre el glorioso nombre del Hijo de Dios sea tenido en menos Él es Jesús el Cristo esas dos cosas tenemos que tenerlas bien claras y si leemos a Jesucristo y sin entender eso no hay provecho para nuestras almas no hay pero vamos a analizar primero que Él es Jesús ¿por qué se le dio ese nombre? ¿recuerdan cuando el ángel se le aparece en sueño a José y le dice que le tiene que poner el nombre Jesús? ¿cuál es la razón de que le dijo que ese tiene que ser el nombre? esto es en Mateo 1.21 porque Él salvará a su pueblo de sus pecados y es que la palabra Jesús significa salvador o más exactamente Jehová salva Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados Él no vino a salvar nada más a su pueblo del infierno que también lo salva del infierno que es la pena del pecado pero vino principalmente a salvarlo de sus pecados y aquí tenemos que hacer una aplicación personal usted puede enumerar algunos de los pecados de los que el Señor le salvó puede hoy en el presente dar testimonio de la obra salvadora de Jesucristo en su vida de que te ha salvado el Señor Jesucristo si no puede decir de que lo salvó el Señor Jesucristo de cuáles pecados específicamente algunos de ellos porque no todos vienen a nuestra mente parte de la promesa del nuevo pacto es que Él nos recordará y hasta tiempo después de convertidos somos conscientes aún de pecados del pasado y viene a nuestro corazón dolor y odio por aquellos pecados pero el asunto es si usted se considera creyente usted tiene que poder decir de cuáles pecados le salvó el Señor Jesucristo porque eso es lo que dice le pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados y si usted no puede decir de cuáles pecados le salvó el Señor Jesús usted no es de su pueblo muy probablemente y si usted dice ser creyente pero todavía está dominado por el pecado por un pecado específico debe creer la promesa porque Él le puede salvar de ese pecado ¿cómo es que leemos y no hay entendimiento? porque no leemos en oración y pidiendo el auxilio del Espíritu Santo pero si lo hacemos así la palabra va a ser viva para nosotros y el solo saber que Jesucristo salva a su pueblo de sus pecados debería darle gran esperanza a usted creyente porque usted está luchando con algo y de eso el Señor Jesús les puede salvar y ha prometido salvarle ahora el asunto es el asunto aquí esencial es saber es usted el pueblo de Dios recuerda haber clamado a Él por salvación la palabra Jesucristo entonces está formada por Jesús y Cristo Él es Jesús el Cristo ¿qué significa Cristo? igual otra palabra que se toma en mano y se repite y se dice debemos saber qué es esto más que un nombre es un título es la palabra griega Cristos que corresponde al hebreo Mesías y lo que significa es el ungido en el antiguo testamento se nos describe la práctica de la unción ungir se ungía a alguien santificándole para un oficio especial Moisés por ejemplo ungió a Aarón y a sus hijos para el oficio sacerdotal ellos eran intermediarios entre el pueblo de Israel y Jehová y los ungieron para esto los profetas también ungían reyes ¿con qué propósito? diciendo este es el príncipe de Israel él va a guiar al pueblo y a defender al pueblo entonces la práctica de la unción simbolizaba no solamente que a la persona se le daba un oficio distintivo sino que se le encomendaba una tarea sagrada tenía que realizar esa tarea y para esa tarea aquellos que fueron ungidos necesitaban el auxilio del Espíritu Santo en el caso del Hijo de Dios en él habita la plenitud de la Deidad de manera que él fue comisionado para cumplir con tres oficios profeta sacerdote y rey Jesucristo es el profeta por excelencia él no solo nos trajo las palabras de Dios sino que la Biblia lo designa como la palabra de Dios el verbo de Dios él mismo es la palabra de Dios si nosotros no entendemos esto que Jesucristo mismo es la palabra de Dios entonces al leer la Biblia algunos por no entender esto llegan a contradicciones pensando que el Señor Jesucristo contradice las palabras del Antiguo Testamento pero no es así el Señor no vino a contradecir la ley sino a darle el correcto sentido a la ley una vez más quiero repetir esto el Señor Jesucristo no vino nada más a traernos las palabras de Dios él mismo es la palabra de Dios y por eso sus enseñanzas ¿cómo las recibe usted? ¿cómo recibimos las palabras de Cristo? ¿dispuestos a atender? ¿a obedecer? el siguiente oficio para el cual fue ungido el Señor Jesucristo es el de sacerdote a él se le dio la comisión de mediar ahora todos aquellos intercesores del Antiguo Pacto sólo eran un tipo del sumo sacerdote perfecto el mediador único entre Dios y los hombres los pecadores no se pueden acercar a Dios los pecadores nosotros es decir todos no podemos acercarnos a Dios es imposible Adán y Eva no pudieron volver a tener comunión con Dios porque por un pecado por un pecado no pudieron volver a tener comunión con Dios y nosotros tenemos miles de pecados que esperanza tenemos de volver a comunicarnos con Dios la esperanza está únicamente en aquel que intercede por nosotros su hijo Jesucristo él es el mediador y su intercesión nunca es rechazada en favor de los creyentes en favor de quienes de los creyentes quienes son los creyentes aquellos que han suplicado salvación y perdón a Jesucristo y han confiado plenamente en su sacrificio el tercer oficio que incluye la palabra Cristo ungido es el oficio de Cristo Jesús como rey el hijo de Dios es el rey en el antiguo testamento una vez más esta palabra rey soberano solo era Jehová solo él puede ser rey y en Apocalipsis 17 14 se nos dice que cuando Jesucristo se presenta y viene en gloria dice y él es rey de reyes y señor de señoras y con justicia juzga y pelea alabado sea su nombre en su oficio de rey Jesucristo el rey representa a su pueblo y lo defiende ven todo lo que estaba incluido en este saludo recordarle a la gente ustedes tienen un mediador ustedes tienen un salvador usted tiene quien lo defienda en Jesucristo él pelea las batallas del pueblo de Dios cuando nos sentimos fracasados espiritualmente y sufrimos una derrota es porque hemos dejado de recordar esto que Jesucristo es nuestro rey que él venció y vence y nos dará la victoria a nosotros antes de pasar a la siguiente frase yo quisiera rogar al Señor de veras que su Espíritu Santo nos haga conscientes cuando mencionemos este bendito nombre sagrado del Señor Jesucristo y ver todo lo que implica a Jesucristo como salvador el profeta por excelencia el sacerdote único y perfecto el mediador e intercesor el rey que viene la gracia proveniente de ese que es Señor de todas las cosas que es Jesús el Cristo sea y ahí dice con vuestro espíritu esa palabrita que se usa ahí para espíritu es la misma aparece en muchos otros contextos pero en uno de ellos es es apropiado recordarlo en Lucas 1 46 y 47 está la Virgen María exultando a Dios y dice así engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque es importante esto porque esto que este ya está diciendo sale del interior y por eso podemos identificar a esa palabra que ahí está escrita como espíritu como ese asiento de nuestras emociones sentimientos pensamientos y afectos y entonces al dar el saludo la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu está siendo íntimo con la parte más íntima de su ser con sus afectos emociones sentimientos y pensamientos y si la gracia del Señor no ha afectado su vida de esta manera usted todavía está bajo la ley bajo condenación porque no se trata cuán importante es esto no se trata de tener un conocimiento intelectual que no afecta el interior de su vida cuando esto sucede usted tiene gente que piensa ser cristiana que profesa ser cristiana pero no hay no se ve una transformación de su vida esa maravillosa gracia de la que cantamos ahora no sabe de que se trata eso es la maravillosa gracia de Jesús inefable es la divina gracia ni siquiera sé que es inefable inefable significa que no la puedo expresar apropiadamente con palabras esa gracia cada vez que medito en ella y en que proviene de mi Señor Jesucristo llena mi alma pero el que solo tiene el conocimiento intelectual que dice si si yo entiendo todo eso y amén pero su espíritu no ha sido conmovido cambiado no entiende pero esta es la esperanza por la palabra de Dios expuesta y por el poder de su espíritu santo puede llegar a entender de que se trata esto Santiago 4.6 nos dice lo siguiente Él da mayor gracia la gracia que nos ha dado es maravillosa es amplia y aún así nos dice Él da mayor gracia pero después nos aclara el mismo Santiago y dice por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes cuando usted viene aquí a la iglesia ¿cómo recibe la palabra? ¿con humildad o con soberbia? con soberbia no recibe la gracia de Dios con humildad Dios le da mayor gracia ¿para qué gracia? para todo lo que hemos hablado para vencer el pecado para sostenerme en las tribulaciones y pruebas y aflicciones para usar aquellos dones que el Señor me dio como vimos ahí para administrar lo que Él me ha dado necesito gracia los humildes la tendrán y como habíamos visto ¿cómo la recibió Pablo? jamás diciendo sí el Señor me dijo bástate mi gracia y yo le voy a creer eso es suficiente eso esa gracia es suficiente o ocupa usted algo más eso es terrible cuando los cristianos parece que quieren sí yo creo todo y vienen pero ocupo algo más ocupo psicólogo ocupo alguien que me ayude no es suficiente entonces la gracia basta la gracia de Dios basta es suficiente y Pedro en su epístola el apóstol Pedro 2 Pedro 3 18 dice así en algo que no es una opción que no es una sugerencia sino un mandamiento nos dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro ahora sí con entendimiento vamos a abrirlo de nuestro señor y salvador jesucristo jesús el cristo de dios a él dice pedro sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén amén que significa esa palabra cuan vanamente se usa también ahora por qué ser tan cuidadosos con las palabras no dijo el señor jesucristo que de toda palabra daremos cuenta en el día del juicio y de las veces que usted dijo amén sin creer y sin poder decir si eso es verdad y yo estoy de acuerdo eso es lo que dice este saludo la gracia de nuestro señor jesucristo sea con vuestro espíritu y yo de todo corazón espero y digo amén que así sea que dios lo haga que ustedes y yo vivamos en su gracia crezcamos en esa gracia y seamos instrumentos de la gracia para alcanzar a todos los demás este versículo es importante no lo rellenó ahí el apóstol pablo para terminar ya la carta estas son las palabras últimas quisiera que pensemos como era que se hacía esto epafrodito que ustedes saben que fue el que llevó la ofrenda ahora regresa a filipos y la iglesia se reúne en el día del señor probablemente y viene y dice hay carta mandó carta al apóstol pablo toda la iglesia ponga atención toda la carta leída de principio a fin y termina con estas palabras y probablemente ya ahora sí cada uno para sus casas que es lo que más tiene que haber quedado en la mente de ellos aquel saludo tenía que haber seguido martillando en sus almas mientras iban a sus casas cuando estaban en sus casas que la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos nosotros con nuestro espíritu y que toda la iglesia pueda decir delante de dios sin tomar el nombre de dios en vano amén vamos a orar bendito dios clamamos a ti primero que todo para suplicar tu perdón por tantas veces que hemos sido frívolos al dar un saludo como este o al hablar de tu gracia o al hablar de nuestro señor jesucristo y nos amparamos en tu mucha misericordia y en creer que él vino a salvar a su pueblo de sus pecados que aquella sangre preciosa inocente del cordero de dios es eficaz para limpiarnos de nuestros pecados de nuestra indiferencia de nuestra negligencia creemos en tu perdón límpianos señor y haz que consideremos tu santa palabra como algo tan sagrado tan precioso porque salió de tu misma boca y que esta palabra que ha sido expuesta sea luz al que está en tinieblas alimento al que tiene hambre espiritual consuelo al que está afligido fuerzas al que está débil y cansado úsala señor por el poder de tu espíritu santo quebranta nuestras almas y nuestros endurecidos corazones acércanos a ti llévanos señor con bien a nuestros hogares meditando en que este es el día del señor del que domina en el universo sobre todas las cosas y tráenos de vuelta al servicio vespertino con la actitud correcta con gozo para darte a ti el culto que tú mereces un culto racional y que tú hagas de nosotros siempre adoradores genuinos en espíritu y en verdad lo pedimos en el nombre de jesucristo con la actitud de la actitud de la actitud Gracias.